Santa Rosa de Lima, Virgen Terciaria Dominica, 1586 a 1617. Rosa, que recibió en el bautismo el nombre de Isabel, por ser el de su abuelita, nació el 20 de abril de 1586 de una familia acomodada de Lima, capital del Perú. Cierto día en que la niña descansaba en su cuna, la contemplaba amorosa su feliz madre en compañía de familiares y amigos, cuando vio admirada entreabrir en su lindo rostro los rojos y frescos pétalos de una rosa magnífica. Extraordinariamente sorprendida, tomó gozosa en brazos a su hijita, y acariciándola y colmándola de besos le dijo, tú serás mi rosa. Y cuando el gran santo Toribio, arzobispo de Lima y apóstol del Perú, le administró el sacramento de la confirmación, también la llamó Rosa, aunque desconocía aquella milagrosa circunstancia con la que el cielo se adelantara a distinguirla. Llegada a la adolescencia, la niña oía ponderar su hermosura, e ignorante del prodigio referido, creía que por ser bella la llamaban Rosa. Temió su casta humildad y, postrada a los pies de la Virgen, le contó con infantil sencillez la causa de su pena. Entonces se le apareció la Santísima Virgen con el niño Jesús en los brazos y le dijo, gusta a mi divino hijo que te llamen Rosa, pero desea que a tan precioso nombre añadas el mío, por tanto, de hoy en adelante habrás de llamarte Rosa de Santa María. Tres años contaba Rosa, y un día se cogió los dedos con la tapa de un baúl, cerrado incautamente. También supo disimular el dolor de aquel magullamiento, que no lo advirtió su madre hasta varios días después. El cirujano, a quien llamaron a toda prisa, aplicó a la una un ungüento que la corroyó casi por completo y arrancó después la parte magullada, sin que en tan dolorosa operación exhalase la niña queja alguna ni manifestase el menor susto. Meses después tuvo mal en una oreja y hubo que sacarle la parte dañada, tampoco entonces dio señales de dolor. Apenas curada de esta dolencia, su madre tuvo la imprudencia de espolvorearle la cabeza con un producto preparado a base de mercurio para curarle unas erupciones. Desaparecieron las costras pero el mercurio penetró en las carnes y la arroyó, originando en la niña molestas convulsiones, para las que no quiso alivio alguno, pretextando que el dolor no era mucho. Su madre la creyó, pero fue muy grande su pena, al ver la extensa y profunda llaga que las aplicaciones del violento cáustico le habían producido y de las que tardó 42 días en curarse. Después hubo de serle extraída una excrescencia en las fosas nasales. Durante la operación, tuvo que soportar los vivísimos dolores consiguientes. Todos los circunstantes lloraban de compasión, sólo ella se mantuvo en calma. Tanta constancia en el padecer fue recompensada con un muy grande acopio de favores espirituales, en cuya comparación nada son los dolores y penalidades de la vida. Iluminada con luz sobrenatural en las vías de extraordinaria perfección a las que el Señor la llamaba, comprendió Rosa desde sus más tiernos años que los favores extraordinarios deben ser motivo ante todo para cumplir con la mayor perfección los deberes del propio Estado. Aquel anhelo suyo por seguir con absoluta fidelidad las inspiraciones de la gracia, fue para la santa niña causa de una serie de ingentes sufrimientos, y por lo tanto, de méritos aquilatados. Porque hallándose igualmente dispuesta a obedecer a sus padres y a seguir las inspiraciones de la gracia y los impulsos interiores, cuya fuerza aquellos ni sospechaban siquiera, surgían para la valerosa niña constantes tribulaciones. Desde los cinco años había consagrado su virginidad al Señor. Era natural, pues, que a él sólo quisiese agradar, y que las vanidades y complacencias mundanas fuesen para ella un suplicio, pero tales trazas había darse que lograba complacer a Dios sin disgustar a su madre. Forzada en cierta ocasión a adornarse con una corona de flores, se las ingenió para poner con disimulo un alfiler que se le clavaba en la cabeza y transformaba aquel ornato de vanidad en un instrumento de tortura. La madre, demasiado preocupada tal vez en realzar la belleza de su hija, le reprochaba vivamente el poco cuidado que ponía en perfumarse las manos. La hizo bañar una noche en agua odorífera, las envolvió después cuidadosamente y le ordenó que las conservara en esa forma hasta la mañana siguiente. La humilde niña obedeció, pero poco después de haberse dormido, se despertó presa de un intenso dolor. De sus manos salían llamas que le causaban terribles quemaduras. La madre no creyó lo que llamaba los sueños de la niña, hasta que vio las heridas y quedó llena de espanto. En adelante dejó que su hija descuidara el aseo de sus manos, pero no por eso cedió en el empeño de obligarla a vestirse con elegancia, incluso la castigaba severamente cuando no por desobediencia, sino por indiferencia hacia las cosas de este mundo, la niña descuidaba su apariencia. Con paciencia, Rosa logró finalmente que su madre aceptara permitirle usar un manto de tela más gruesa. En casa, se ejercitaba en todas las prácticas dignas de la religiosa más ferviente. Se había impuesto la obligación de no beber jamás sin el permiso de su madre. Pedía ese permiso una vez cada tres días, y si en alguna de esas ocasiones su madre, como prueba, no se lo daba, ella pasaba otros tres días sin volver a solicitarlo y soportaba esa dura privación con gran contentamiento en su alma, sin que su ánimo flaqueara un instante. Una serie de reveses económicos privó a los padres de Rosa de todo lo que tenían. En ese momento, la amante hija demostró todo su valor y abnegación, sirviendo no solo a sus padres, sino también ayudándoles en el trabajo para ganar lo necesario para la subsistencia de todos. Dios acudía en su ayuda de manera milagrosa, porque, a pesar de su precaria salud y los frecuentes éxtasis, Rosa hacía diariamente el trabajo de cuatro personas, sin que su energía se diera ante el esfuerzo. Sin embargo, poseguera e inconsecuencia del espíritu humano, su madre no podía decidirse a que renunciara al matrimonio. La extraordinaria belleza de Rosa, que no se debilitaba a pesar de sus austeridades, atraía a numerosos pretendientes. La piadosa joven tuvo que enfrentar largas y penosas luchas con ellos. En estas situaciones, fue ayudada por su protectora Santa Catalina de Siena, a quien había tomado como modelo. Como recompensa por esa fidelidad, Dios le reveló que sin abandonar la casa paterna, podía consagrarse a él y observar todas las virtudes monásticas. Por eso, como la Virgen de Siena, vistió el hábito de la Orden Tercera de Santo Domingo el 10 de agosto de 1610, y a partir de ese memorable día, se entregó, al igual que ella, a una vida contemplativa y penitente. Desde sus tiernos años, practicó el ayuno más riguroso. ¿Cuánta verdad es que las demandas de nuestro cuerpo y nuestra salud crecen o disminuyen en proporción a lo que les concedemos? Siendo pequeñita, nunca comía fruta. A los seis años, ayunaba a pan y agua los viernes y sábados. A los 15 años, hizo voto de no comer nunca carne, salvo en caso de un mandato formal de santa obediencia. Más tarde, solo comía sopas hechas con pan y agua y sin ningún condimento, ni siquiera sal. Y como esa mortificación no le parecía suficiente, añadía un brebaje tan amargo que no podía tragarlo sin derramar lágrimas. A menudo pasaba varios días sin comer, estos ayunos extraordinarios eran ciertamente efecto de una gracia especial en ella, a la cual respondía con generosidad. Si sus padres la obligaban a tomar algún alimento sustancioso, pronto tenían que reconocer que, con ese cuidado y oficiosidad, lejos de aliviarla, aumentaban considerablemente sus dolores. Cada noche se disciplinaba con cadenas de hierro y se ofrecía a Dios como víctima propiciatoria por la iglesia, por el Estado, por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores y por los intereses de la fe católica. Era tan constante en esta penitencia que no daba tiempo a que sus heridas sanaran, por lo que su cuerpo era una pura llaga. Íntimamente compenetrada con la pasión de su amante Salvador, se esforzaba al máximo para inventar penitencias que la acercaran más y más a su divino modelo. Siendo pequeñita, suplicaba a una buena persona le pusiera sobre las espaldas una carga de ladrillos, para comprender mejor, según decía, lo que sufrió Jesucristo bajo el peso de la cruz. Y así, agobiada con aquel peso, se ponía en oración y se mantenía firme, hasta que, rendida y agotado su débil cuerpecito, caía sin aliento ni fuerzas. A los catorce años cambió esa práctica por otra, salía de noche al jardín con las espaldas martirizadas por las disciplinas, como lo habían sido las de Jesús, y cargándose con una pesada cruz a ejemplo de su maestro. Caminaba con los pies descalzos y con paso lento, meditando sobre la subida de Cristo al monte Calvario, y dejándose caer de cuando en cuando para imitar con mayor perfección a su ejemplar y modelo. Se ciñó la cintura con tres cadenitas que cerró con un candado, cuya llave arrojó al aljibe para que no se las pudieran quitar. Las cadenas atravesaron pronto la piel y penetraron en las carnes al paso que éstas iban creciendo, lo que le causó dolores a servísimos que soportó durante muchos años en silencio, hasta que una noche no pudo contenerse y prorumpió en sollozos. Entonces se vio obligada a revelar su secreto a una criada, con cuya ayuda intentó vanamente romper las cadenas, solo acudiendo a la oración logró que se quebraran, pero aún así, no se las pudo quitar sin arrancar partes vivas de su carne. Muchas veces ponía los pies desnudos en la piedra ardiente del hogar y hacía larga meditación sobre las penas del infierno. Con una lámina de plata se fabricó a manera de un cerquillo, practicó en el tres filas de treinta y tres orificios en cada una, y por ellos introdujo clavos con las puntas hacia adentro. Los treinta y tres clavos representaban los treinta y tres años que vivió Cristo en la tierra. Esa corona se la ponía todos los viernes y la apretaba cada vez con mayor fuerza, para que los clavos penetraran en la cabeza, y para que el cabello no ofreciera su débil protección, se lo cortó. ¿Acaso habría quedado ignorada esa penitencia heroica si cierto día no se hubiese caído Rosa, hiriéndose en la cabeza, de la que se escaparon tres hilos de sangre que denunciaron el martirizador instrumento? Pareciéndole poco austero el lecho de madera en el que por mucho tiempo descansó, fabricóse otro con trozos de tabla unidos con cuerdas, y llenó los intersticios con fragmentos de teja y de vajilla, de modo que las aristas más cortantes quedasen hacia arriba. Cuando por la noche se acostaba en ese lecho de tormento, llenábase la boca de hiel en memoria de la que dieron a su amante Salvador en la cruz. Ella misma confesó que ese brebaje le ponía la boca tan ardorosa y desecada que al levantarse no podía hablar y respiraba con muchísima dificultad. Tal repugnancia le producía esa cama que sólo verla o pensar en ella le hacía temblar, y por la noche, al prever lo que en ella iba a sufrir, la acometía una fiebre abrasadora. A tanto llegó su temor cierto día, que antes de decidirse a sufrir aquel martirio, quedóse largo tiempo pensativa. Entonces Jesús le habló claramente y le dijo, Acuérdate, hija mía, que el lecho de mi cruz fue mucho más duro, más estrecho y más espantoso que el tuyo. Verdad es que yo no tenía como tu piedras bajo la espalda, pero acerados clavos atravesaban mis manos y mis pies. Ni me perdonaron la hiel. Me la presentaron los ayones cuando la fiebre devoradora me angustiaba. Medita eso en tu lecho de dolor y la caridad te dirá que, comparado con el mío, tu lecho es de flores. Fortalecida con tales palabras, nunca más decayó la constancia de Rosa durante los 16 años que todavía vivió. Por eso, dormía muy poco y el insomnio fue para ella, al igual que para Santa Catalina de Siena, una de las mortificaciones más difíciles de soportar. De las 24 horas del día, dedicaba 12 a la oración, 10 al trabajo manual y 2 al sueño. Cuando estaba de rodillas, se cerraban sus párpados muy a pesar suyo, y para vencer el sueño se construyó una cruz algo más larga que su estatura. Clavo en los brazos de la misma dos clavos resistentes que pudiesen soportar el peso de su cuerpo, y cuando quería rezar de noche, alzaba la cruz. La apoyaba contra la pared y se suspendía de los clavos mientras duraba la oración. Daríamos una idea muy imperfecta de la santidad de Rosa si expusiéramos sus austeridades extraordinarias sin añadir que la sometía a la obediencia y estaba siempre dispuesta a dejarlo todo si se lo mandasen, porque la verdadera santidad no consiste en la penitencia corporal, sino en la del corazón, que es imposible sin humildad y obediencia. No ha de sorprender que permitiesen usar tan crueles austeridades a una jovencita de tan débil constitución. Siempre que quisieron oponerse a ellos sus confesores, se vieron impedidos por una luz divina, y la madre, que la maltrataba cuando descubría alguna nueva penitencia, se veía misteriosamente impedida cuando quería obligarla a tomar algunos cuidados. No era menor en Rosa la humildad que la obediencia. La palidez de su rostro, la alteración de sus facciones, aquellos ojos que habían perdido su brillo a fuerza de llorar, en una palabra, toda su persona desfigurada por la penitencia, atrajo la atención del público, y Rosa supo con grandísima confusión que todos la veneraban como santa. Acudió a Dios desolada y le pidió con insistencia que sus ayunos no alteraran en nada su fisonomía. Dios la escuchó y le devolvió la lozanía y los colores. Sus apagados ojos se reanimaron y todos sus miembros adquirieron nuevo vigor. Sucedió así que después de haber ayunado una cuaresma a pan y agua y de haber pasado 30 horas sin tomar alimento, vieron a unos jóvenes y se burlaron de ella diciendo, vaya con la religiosa célebre por sus penitencias. Cara tiene de haber banqueteado, a pesar de hallarnos en tan santo tiempo. Rosa dio gracias a Dios desde el fondo de su alma. La soledad era un verdadero regalo para la piadosa Virgen de Lima, y como en casa de sus padres no hallaba lugar alguno bastante oculto para vivir lejos del mundo y totalmente olvidada de él, hizo se construir una pequeña ermita en un rincón del jardín, a donde llevó su pobre lecho, una silla y algunas imágenes piadosas, allí distribuyó ordenadamente su tiempo entre la oración y el trabajo manual. Como no se le permitía ir sola a la iglesia y su madre no siempre la podía acompañar, hubo quien la compadeció al verla privada de aquella dicha, pero Rosa contestó que Dios le hacía asistir diariamente a varias misas, ya en la iglesia del Espíritu Santo, ya en la de San Agustín. Frecuentemente gozaba de la presencia de nuestro Señor Jesucristo que se le aparecía en forma de niño pequeñito, y lo veía mientras rezaba, leía o trabajaba, ya sobre su mesita de labor, ya en el libro donde leía o en el ramo de rosas que tenía en la mano. El divino niño le tendía sus manecitas y le hablaba con familiaridad. También recibió Rosa en aquel retiro la visita de la Santísima Virgen y de Santa Catalina de Siena. Envidioso el demonio de tanta santidad y de tal abundancia de gracias, hízole sufrir los tormentos de que nos dan noticia a veces las vidas de los santos. Llegó hasta mover contra ella la sospecha de la autoridad eclesiástica. El tribunal que hubo de examinar su conducta sacó en conclusión que se hallaba ante una verdadera santidad. Pero al ver qué tan codiciada presa se le escapaba, volvía sin cesar a la carga el maligno espíritu, ya haciendo sentir a la santa los más inhumanos tratos, como golpearla con violencia, apretarla contra la pared hasta sofocarla, o arrastrarla por el suelo. Reía cerrosa de aquella inútil cólera, convencida de que Dios no permite jamás que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. La caridad de Rosa por la salvación de las almas crecía en proporción a su amor a Jesucristo. Consideraba a sus semejantes como miembros vivos del Salvador, sabía a qué precio los había rescatado su esposo divino, y sentía un dolor acervísimo con sólo pensar en tantas almas como se pierden después de haber sido redimidas por la sangre divina. ¿Cuántas veces dirigía su vista hacia la ingente cordillera habitada por indios sumidos en las tinieblas de la idolatría? El territorio de Chile, que después de haber conocido el cristianismo había recaído en el culto objeto de los ídolos, le causaba profundísima aflicción, dolíase también de la triste suerte de los chinos, de los turcos y de numerosas sectas heréticas y sismáticas que desolaban a Europa después de haber desgarrado a la iglesia de Jesucristo. Oíasela a veces exclamar que para salvar las almas consentiría en dejarse cortar en pedacitos, y que quisiera poder colocarse a las puertas del infierno para impedirles caer en él. Ah, añadía, caen las almas en ese abismo de perdición como las hojas de los árboles en los violentos vendavales del otoño, y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo pagó con su vida el rescate de cada una de ellas. Declaróle un día a uno de sus confesores que se sentía impulsado a llevar la luz del Evangelio a los idólatras. Muy lejos de pensar en sí misma y de entristecerse al ver que perdía a su parre espiritual, recibió Rosa aquella confidencia con la mayor alegría, y apartándose de la reserva sus buenas obras, con tal que por su parte la asociase al mérito de su apostolado entre los infieles. Aceptó el misionero la proposición, y sostenido por las oraciones y heroicas penitencias de la santa, trajo muchas almas a Dios. Tanto había importunado a Dios para que en su ciudad se estableciese un convento de religiosas dominicas, que el Señor le reveló, por fin, que sus deseos serían cumplidos, pero sólo después de su muerte, según ella misma había predicho, se llevó a cabo esa fundación. En él, tomó el velo, al quedarse viuda la madre de nuestra santa, Doña María de Oliva, y poco después, más de doscientas religiosas ofrecían al Señor, en aquel santo recinto, el fervoroso tributo de sus plegarias y de sus amores. Desde que cayó enferma, supo que se había de morir y así se lo decía a todos. Viendo llorar a su madre, María de Oliva, le dijo, No llore, madre mía, ni derrame lágrimas, porque las lágrimas valen mucho y sólo por los pecados se han de derramar. Los tormentos de la agonía final de Rosa repitieron la pasión del Calvario. Sus dolores sobrenaturales se asemejaban a una lanza de fuego que la atravesaba de pies a cabeza. ¿Dónde está, Señor mío, bien mío, regalo mío? ¿Cómo no te veo? Murmuraba Rosa en su lecho de muerte haciendo suyas las palabras de Cristo en la cruz, para añadir después, Cúmplase, Señor, en mí, tu santísima voluntad. Así llegó al último trance, para el cual toda la vida se había prevenido y diciendo, Jesús, Jesús sea conmigo, expiró y entregó su alma a Dios, en la madrugada del 24 de agosto de 1617, fiesta de San Bartolomé. Al morir, su boca, como la de Cristo, estaba cubierta de sangre y su faz parecía un vivo retrato de nuestro Señor en la cruz. Tan solo a la vista de su venerable cadáver, los pecadores se confesaban a voces, llenando los confesionarios de lágrimas y las casas de modestia. Su entierro fue apoteósico. Multitudes de gentes llenaron plazas, calles y azoteas. Concurrieron el arzobispo Lobo Guerrero y los representantes del cabildo de la iglesia metropolitana, los magistrados y oidores de la Audiencia de Lima, que solo hacían acto de presencia a la muerte de un virrey. Antes de ser sepultado, su venerable cadáver fue vestido seis veces por el fervor generalizado de obtener reliquias. Tenía su cuerpo yaciente una singular belleza. Rosa no parecía muerta sino dormida. Los fragmentos de los hábitos, las hojas de palma de su túmulo, las partículas de su escapulario y velo, el polvo y astillas de su sepulcro y ermita, se repartieron por todo el Perú empezando a curar enfermedades y a obrar numerosos milagros. Como fue previsto por Rosa, su ejemplo cundió, cinco años después de su muerte se fundó el monasterio de Santa Catalina y sobre el solar de su protector don Gonzalo de la Masa, donde se refugió de la persecución que desató su familia contra ella, se levantó más adelante el monasterio de Santa Rosa de las Monjas. El 15 de abril de 1668 fue beatificada por Clemente IX. El mismo pontífice le dio al año siguiente el título de patrona principal del Perú e inscribió sus alabanzas en el martirologio romano. Clemente X la canonizó el 12 de abril de 1672. Es patrona de Hispanoamérica. Santa Rosa María de Lima. Ruega por nosotros. Dos banderas. Al mayor en dei gloriam.